y bueno gente cómo están espero que estén súper mega bien y bueno gente vamos a hablar sobre el partido sobre lo sucedió el día de ayer la verdad muy dramático y bueno gente vamos a hablar de lo que se está hablando supuestamente sobre de que si hubo robo que si no hubo robo yo creo que también hay él el vicepresidente del fútbol hondureño habló precisamente al respecto dijo que no es contra méxico pero si es contra la federación porque querían llevar a méxico y canadá a la copa américa que lamentablemente canadá no pudo que no pudo pasar de ronda y bueno creo que se jugará el repechaje bueno gente vamos a hablar sobre si fue robo no en el tiempo complementario gente se habían agregado nueve minutos pero ya en el tiempo de compensación gente yo la verdad vía a los jugadores de honduras y haciendo tiempo tirándose el suelo inclusive el portero la verdad que para mí fue el mvp de del partido yo creo que por si si méxico hubiera quedado eliminado y hubiera ido al repechaje yo sí creería que todo fue gracias a el portero gente porque la verdad del portero se aventó uno de no sé yo creo que uno de los mejores casi un partido perfecto y casi el mejor partido de su vida o si no el mejor partido de su vida gente porque la verdad estuvo atajando demasiado y bueno gente ahí ese arquero merece todos mis respetos en el primer golazo fue un golazo de chávez gente en el segundo de el gol de axon álvarez en el tiempo de compensación y ahí es donde muchos dicen de que si fue robo o no fue robo como lo dije los jugadores de honduras empezaron a hacer tiene bueno gente sí pero bueno esto a esto también va a ir y no obviamente a través de la idea de tiempo lo va ya sería el colmo tres final tres penales seguidos la verdad sería para no creerse o no pero bueno yo creo que la molestia de muchos de nosotros es de hecho en la transmisión cuando está jugando lamentario el árbitro dice que va agrega para que decía la verdad es que si no recuerdo cuánto tiempo dijo que iba a agregar a la sexta y así fue muy superior a honduras si ya la verdad señoras también dio un buen partido bueno el gol cae en la ida la verdad es que no nos dieron repaso total pero bueno pero bueno la verdad mis felicitaciones por la participación que le dieron a ustedes fue robo no solamente sobre la tanda de de penales si tú eres mexicano seguramente yo la verdad la primera si veo por el tema de la primera si veo que se adelanta la segunda bueno la segunda no recuerdo bien por toda la de penales que yo traía que más iba a decir gente y bueno gente después yo les voy a poner acá unos audios sobre la lo que dijo la prensa argentina y la prensa hondureña pero por lo pronto estamos bien la copa médica no sé cómo nos va a ir a allá pero bueno gente hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy si ustedes tienen ahí algo que decir algún comentario o una opinión me lo dejan acá en la caja de comentarios y buena gente sirve para que para que youtube no se apoye con el adorismo ahí y bueno podamos llegar a más vistas y además personas sin nada que decir yo soy el gamer gente cuídense mucho les mando un saludo de adiós